Hay una realidad que en los municipios por ahí es distinto a la figura que nosotros tenemos planteada con respecto al jefe de gabinete, por ejemplo, del gobierno nacional, donde hay competencias asignadas por la constitución nacional. En mi caso particular y lo que nosotros armamos en Luján y en función de la complejidad que tiene hoy gobernar un municipio y o que es por ahí algo que hace 30 años o 20 incluso no se veía, es que hay una multiplicidad de agendas y de temas de los cuales el ciudadano espera respuesta del municipio que antes no existía y siempre está este juego de las competencias, hasta dónde esto es competencia del Estado Nacional, hasta dónde es de los gobiernos provinciales y hasta dónde de los municipios y creo que hoy es un debate con un montón de cosas que están ocurriendo en la Argentina que está más presente que nunca. Y en ese sentido la jefatura de gabinete y no en mi persona, sino en cuanto a un equipo y quienes lo conforman, tratamos esencialmente de dar asistencia en todo lo que se puede a todas las áreas, de hacer el seguimiento, control y acompañamiento de la gestión, de hacer el seguimiento de los temas que podemos definir como los más importantes si se quiere, pero también en todo lo cotidiano, hay toda una cuestión administrativa burocrática del municipio que es en parte densa, pero que hay que ocuparse y hay que trabajar para que se siga mejorando. Hemos implementado y estamos trabajando con varias áreas en todo el proceso de gestión de calidad, que es un tema que nos interesa muchísimo porque son mejoras que impactan directamente en la atención al ciudadano, como lo vemos en licencia de conducir, por ejemplo, que hoy todo aquel que ha pasado en el último año por esa oficina sabe realmente el cambio que ha significado esa área y bueno, son las acciones que buscamos impulsar desde la jefatura de gabinete, cómo hacer mejor la gestión, cómo hacer mejor el municipio y cómo también políticamente vamos dotando a las distintas áreas de más herramientas, de más capacidad de mejora continua de los procesos y bueno, es un trabajo cotidiano, cotidiano, día a día, hay cosas que como siempre no tienen objetivos a mediano plazo, pero uno está muy encima de lo que pasa en el día a día de la administración. Y justamente en eso, imagino que hay un cronograma de trabajos, reuniones y todo lo que refiere a eso, pero hoy particularmente en estos tiempos, ¿cuánto se te modifica la agenda atajando penales que aparecen durante el transcurso del día? Que aparece un bolón que acá, que aparece un bolón que allá, ¿cuánto te modifica eso en tu agenda? Hoy tenías programado dos reuniones y juntarte a planificar un nuevo proyecto o un nuevo objetivo a corto o mediano plazo, pero en el medio te aparecen... No, eso siempre es así, yo creo que por lo menos yo trasto de equilibrar mitad del día atendiendo todo lo que surge espontáneamente y mitad del día atendiendo reuniones y cosas más programadas que uno va llevando. Sobre todo la mañana es, digo, naturalmente porque es el horario administrativo, es el horario que la gente se acerca al municipio, el vecino puede venir, están todas las áreas trabajando en los expedientes, en las cuestiones más burocráticas, por lo cual la mañana tiene mucho más de esto, de lo espontáneo, lo explosivo, lo que uno por ahí no espera y ocurre, y a la tarde, si uno tiene el tiempo para organizar reuniones, para ir haciendo otro tipo de trabajo que ameritan estar una hora reunido, conversando, pensando, reuniendo a distintos secretarios, directores, tratando de atender más a cuestiones planificadas y a esos temas que te requieren una pausa, pensar, trabajar y eso es más fácil por la tarde habitualmente. El jefe de gabinete, Matías, ¿tiene que saber un poco de todas las áreas? Sí, sí, porque en la realidad cotidiana la verdad que se está en todos los temas, se trata de estar en todos los temas, insisto, acompañando, en algunos con mayor o menor medida, porque una gestión municipal es muy amplia, hay una multiplicidad de acciones que se desarrollan de manera permanente y de manera constante, esto no para, y esto no para de lunes a lunes, porque así como te digo, por ahí de lunes a viernes a la mañana uno está enfocado en cuestiones administrativas, a la tarde se puede enfocar en reuniones, los fines de semana Luján es un gran atractivo de actividades, pero también siguen ocurriendo cosas que hay que atender, tenemos muchísimos eventos, actividades y la verdad que está genial que en Luján pasen todas esas cosas, pero bueno, detrás de eso hay mucho trabajo de muchas personas, creo que se ha crecido mucho en cuanto a la capacidad institucional y de formación de equipos hacia dentro del municipio para atender a esas cosas, lo veía este fin de semana en la fiesta del sol, el equipo de trabajadores del municipio, de la Secretaría de Culturas y Turismo que hoy está detrás de cada evento, de cada actividad del municipio que hace, que nuestros vecinos van y lo pueden disfrutar, sinceramente hace 4 o 5 años no existía, no había una capacidad de organizar y además, yo sé que ustedes lo siguen y muchos medios lo comparten, la agenda cultural permanente que hay todos los fines de semana, no es que hay un evento cada 2 meses, entonces tenemos tiempo para descansar 2 semanas y tratamos de que sea constante y continuo porque entendemos también que es la manera de que Luján esté posicionado como debe, pueda seguir creciendo, proyectándose y que los visitantes que tenemos tengan la mayor cantidad de ofertas posible para pasar el fin de semana y nuestros vecinos también de encontrar en su ciudad una oferta amplia y variada de actividades. Entonces me fui un poco por las ramas pero lo que quería sintetizar es esto, la realidad es que vos me decís, bueno, cuáles son las tareas o las cuestiones que uno tiene que ir siguiendo a lo largo de una semana y sí, atraviesan todas las áreas, atraviesan todos los temas, pero bueno, con esta tranquilidad que creo que hoy hemos podido consolidar de saber que hay en cada secretaría y en cada equipo de trabajo mucha responsabilidad, mucho compromiso y sobre todo que creo que hemos avanzado en métodos y planificación de trabajo que es lo fundamental. El municipio es una organización muy grande y el método, el seguimiento, la planificación son pilares que uno tiene que tener organizados para que todo funcione más fácil, si no todo es caótico y todo es difícil, donde hay organización es más fácil trabajar. Para todo, o para prácticamente todo, Matías, se necesitan recursos y en la economía está seguramente uno de los puntos neurálgicos o el punto neurálgico. ¿Cómo está económicamente hoy el municipio en este contexto de recesión? Ya con algunos datos precisos, por ejemplo, de lo que es la recaudación propia, la inversión, ¿qué podés marcar desde ese lugar? Sí, a ver, es un momento complejo, sabíamos que iba a ocurrir, lo veníamos advirtiendo desde el principio del año. Creo que hay como dos momentos significativos, desde que asumimos la gestión en diciembre del 2019 hubo una visión de sanear económicamente el municipio y de empezar a ordenar las cuentas en base a la intención de alcanzar lo que se denomina habitualmente como independencia económica. ¿Qué significa esto en los municipios? Que por lo menos la mitad de los recursos que gastamos tenemos la capacidad de generarlos nosotros. Es decir, hay fondos coparticipables, hay fondos especiales que vienen de nación y provincia afectados a obras, a programas, a distintas actividades que uno puede ir financiando de esa manera, pero después está lo que uno tiene capacidad de generar. Nosotros asumimos la gestión con esa relación desfavorable en un 70-30, es decir, de cada 10 pesos que gastaba el municipio, 7 eran de afuera y 3 los generaba el municipio. Y llegamos al final del primer mandato del Intendente Leonardo Votto con esa cuenta equilibrada en un 50-50 como era nuestro objetivo. Eso nos permitió, por ejemplo, que a lo largo del 2023 el 37% de la obra que se desarrolló en el municipio de Luján haya sido financiada con recursos municipales, entre muchísimas otras cosas, programas, actividades que los vecinos y vecinas han visto a lo largo del último tiempo y creo que todo eso se materializó también en un reconocimiento muy grande en las urnas, en el momento en que nuestro Intendente fue el más votado en la historia de Luján. A partir de diciembre del año pasado arrancó una etapa muy incierta en principio, creo que transitamos unos 3-4 meses de inicio de este año con muchísima incertidumbre sobre todo, con un gobierno nacional planteando que se habían terminado los financiamientos para obras públicas, bueno, ahora ayer hubo algunas noticias al respecto sobre este tema en medios nacionales, con esta discusión sobre los giros discrecionales que tanto se enorgullecían de que se terminaban y que se cortaban esos giros a las provincias y un contexto además en el cual cuando la actividad económica se empieza a achicar, también las cuentas propias de recaudación entran en riesgo porque uno de los puntos fundamentales en el financiamiento de los municipios es la cobranza de la seguridad de higiene y la seguridad de higiene de las industrias, por ejemplo, está estrictamente vinculada a su facturación. Entonces si la actividad económica se retrotrae, si por ejemplo las industrias de alimentos y los supermercados venden menos, como lo vemos en los indicadores, en los números que se comparten cotidianamente sobre la economía argentina, eso inmediatamente implica que esas empresas que son actores importantes en la recaudación del municipio, pasan a pagar menos en términos absolutos y en términos relativos con el mismo periodo también del año anterior. Entonces toda esa situación complica el funcionamiento del municipio, estoy seguro de que si no hubiéramos hecho todo este proceso de saneamiento y de haber podido y tener la capacidad de ordenar las cuentas del municipio en la primera etapa y en los primeros 4 años de Leonardo Votto, hoy estaríamos en una situación extremadamente caótica, muy grave, y a pesar de esto, de las dificultades, de la incertidumbre, todo ese trabajo realizado hoy nos permite por lo menos seguir cumpliendo con las obligaciones que nosotros entendemos primarias debe cumplir el municipio, que es atender a la prestación de los servicios públicos, que es atender y acompañar a tantos vecinos de Luján que hoy necesitan de la presencia del Estado para poder tener un plato de comida arriba de la mesa, que es poder seguir financiando, sosteniendo actividades deportivas, culturales, que es poder estar atravesando este año ya con un incremento salarial importante en el trimestre anterior a los trabajadores municipales y estando hoy en una estancia de paritaria y de negociación con números que son superiores a lo que se viene escuchando y cerrando en paritarias tanto en el ámbito público como privado en muchísimos lugares. Dicen los trabajadores municipales, perdimos mucho el año pasado con una inflación que terminó siendo altísima y con ese diciembre del 25,5% como el punto más alto del índice de precios. Necesitamos algo más para recuperar lo que perdimos en el 2023. Ahí plantean la puja de estas tres cuotas de 11%, 11%, 11% que ofrece el Ejecutivo y el 13, 13, 14% que están pidiendo los sindicatos. Sí, a ver, hay una instancia de negociación abierta, la próxima reunión está convocada para el lunes de la semana que viene. En ese sentido se había planteado en el acuerdo trimestral anterior que fue un aumento del 60%, un bono especial de 100.000 pesos en materia de recomposición salarial atendiendo en parte a esto que estás diciendo. Y en esta etapa lo que ordenó el inicio de la discusión es cómo eso se materializa en incorporarlo definitivamente al salario básico para estar por lo menos más a tiro en relación a meses que fueron verdaderamente muy duros. Muy duros no sólo para los trabajadores municipales sino para todos los trabajadores en general y donde verdaderamente es muy difícil lograr rápidamente esa recomposición con todo lo que pasó en la Argentina, con la gran inflación que hubo, con el gran incremento que hubo de la prestación de los servicios, precios de insumos, todo lo que sabemos que viene pasando. Y en ese sentido no creo que estemos lejos de cerrar un acuerdo, de hecho con los números hoy planteados prácticamente se está llegando a un aumento en el semestre muy cercano al 100%. Y verdaderamente no hay otros sectores o otros rubros que hayan logrado una recomposición de tal magnitud. Por lo cual yo creo que estamos cerca de poder cerrar otro trimestre. De haber encarado me parece, atendiendo a esto también, la negociación por etapas más cortas, en un escenario de tanta incertidumbre, cerrar una paritaria anual era la verdad que hablar de ciencia ficción, de hablar de un país donde es muy difícil planificar un año. Y esto es grave para todos, porque nosotros tenemos un presupuesto anual y así lo determina la normativa. Y estamos funcionando en un país sin presupuesto nacional, donde nosotros adaptamos e hicimos un presupuesto acorde a la perspectiva que traíamos, pero con una incertidumbre muy grande de cómo iba a ser el financiamiento por parte del Estado Nacional de cara a las provincias y los municipios. Y no quedó otra alternativa que ir negociando por etapas. Por lo cual esta es la segunda etapa de la negociación salarial y seguramente quedará una instancia más antes de cerrar el año. Por lo cual lo que buscamos trimestre a trimestre con los trabajadores municipales es eso, es comprender que tenemos que ir a negociaciones de corto plazo, a negociaciones que puedan ir significando recuperar salarialmente capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, pero en un escenario incierto, difícil, en el cual es muy difícil hacer acuerdos a largo plazo. Y en ese sentido... ¿Unos puntos más, Matías, perdón, unos puntos más o unos puntos menos por la cantidad multiplicado por todos los trabajadores del municipio que recibirían ese aumento, puede poner en jaque la tesorería municipal? A ver, siempre que se negocia salarialmente el municipio tiene una realidad que es su base de recaudación. No, no se puede comprometer más allá de lo que se recauda. Y no se puede comprometer más allá de lo que se recauda cuidando sin dejar de atender a la prestación de los servicios públicos esenciales que tiene que brindar el municipio. Por lo cual es una cuenta fina que tiene que cerrar a todos, tiene que cerrar con los trabajadores adentro, con la comunidad de Luján adentro y con la prestación de todas las cuestiones esenciales que el municipio tiene que garantizar, cubiertas y garantizadas. Esto siempre lo hemos hablado y siempre lo hemos dicho y yo estoy convencido de que también la base de la recaudación es la buena prestación y calidad de los servicios que el municipio brinda. Y creo que este proceso de los últimos 5 años nos demuestra que en eso tan equivocados no estábamos. Cuando el municipio ofrece más servicios, cuando lo hace mejor, la recaudación aumenta. ¿Por qué? Porque el vecino confía, porque aún en tiempos difíciles sabe que esos recursos van a ir a parar a una mejora de la calidad de vida, va a ir a parar a obras para la ciudad, va a ir a parar a esto que decimos que es la prestación eficiente y eficaz de servicios. Entonces, todo acuerdo salarial tiene que cuidar que estas cosas sigan estando en equilibrio. Y yo creo que también es un motivo de alegría y orgullo hoy para el trabajador municipal el reconocimiento que tiene el municipio por muchísimas cosas que han cambiado en Luján, por la limpieza, por las obras y la mejora permanente de espacios, de barrios. El gran trabajo, por ejemplo, que hoy se está haciendo en muchos barrios de mantenimiento, de calle, sanjeo. Esto que hablábamos de licencia de conducir, donde los trabajadores son los verdaderos protagonistas. Si bien uno acompaña, lleva adelante, implementa una metodología de mejora de un sistema de gestión y además lo certificamos según normas de calidad, el corazón de eso son los trabajadores municipales y que hoy cada palabra de agradecimiento, de felicitación que se escucha, yo creo que es motivo de alegría para ese trabajador. Bueno, entonces, obviamente los salariales es algo fundamental porque todos los trabajadores naturalmente viven de su salario, pero creo que este reconocimiento y este crecimiento que ha tenido el municipio es parte también de que en estos años hayamos podido tener estos incrementos salariales y algo que vale la pena resaltar porque también hace algunos años no era una realidad, todos los acuerdos en los últimos 3 años fueron inmediatamente acuerdos remunerativos al salario básico de los trabajadores municipales y en la mayoría de las paritarias acumulativos incluso. Por lo cual dejamos muy atrás ese escenario en el cual se cerraban paritarias con bonificaciones no remunerativas prácticamente en negro y que después recién al año se discutía cómo eso pasaba el salario efectivo de los trabajadores y eso además generaba un atraso muy grande para los jubilados, porque la liquidación de los jubilados municipales es en base a la escala salarial que publica el municipio todos los meses y que tiene el IPS. Entonces, si nosotros llenamos a los trabajadores municipales de bonificaciones no remunerativas, ese dinero impacta solo en los trabajadores activos pero no en los jubilados. Entonces, que hace ya 3 años todos los aumentos salariales sean remunerativos inmediatamente, mes a mes, no solo es de un gran impacto para los trabajadores activos que además tiene un beneficio porque todas sus bonificaciones pasan a ser mayores, sino que también es muy importante y muy significativo para todos los jubilados del municipio. Tema recaudación, dos preguntas. Si comparamos, ya estamos en la mitad del 2024, si comparás el porcentaje de recaudación de hoy en día del municipio con el noviembre barra diciembre del año pasado, ¿cayó? A ver, en recaudación corriente sí, lo que estamos trabajando muchísimo para no sufrirlo significativamente es en recupero de deuda. El municipio siempre tiene como esas dos variables en pugna, la recaudación cotidiana de la tasa que se emite en el mes de junio contra el recupero de deuda de contribuyentes independientemente de su categoría, pero que uno a través de planes de pago, de llamarlos, de tener una gestión permanente detrás de eso, hace que se vayan poniendo al día distintos contribuyentes. Entonces, hoy estamos trabajando muchísimo en el recupero de deuda para que esta caída en la recaudación cotidiana y esto que yo explicaba recién, por ejemplo, de lo que ocurre con seguridad y higiene, que vos tenés empresas que al facturar menos pagan menos, lo podamos suplir a través de toda la gestión que se está haciendo de recupero de deuda. Y te lo linkeo con, decías tasas, hace un tiempo fue el tema en agenda, la creación por parte del municipio de nuevas tasas o impuestos, o como se denomine correctamente. ¿Cómo está ese tema puntual y si le ha significado al municipio un porcentaje importante? A ver, se empezó a aplicar a partir del inicio de este mes, por lo cual las primeras liquidaciones de los actores que son subsidiariamente responsables de la cobranza, como por ejemplo las estaciones de servicio, lo vamos a poder empezar a evaluar a partir de la primera quincena de julio y seguramente en agosto ya estarán consolidados de mejor manera lo que significa económicamente esos nuevos ingresos, que también, y me parece importante, está vinculado a la cuestión salarial porque un 25% de los fondos que se generen con estas tasas están afectados también a un bono de recomposición salarial para los trabajadores municipales. Y detrás de esto creo que hay un debate también importante, digo, hoy de cada 100 pesos que recauda el Estado en todos sus niveles, nación, provincia y municipios, los municipios en promedio en todo el país tenemos la capacidad de recaudar un peso con 40, es decir, alrededor de 85 pesos se lleva el Estado Nacional, de cada 100 pesos que se recauda, alrededor de 14, 15 pesos se llevan o tienen la capacidad de recaudar los gobiernos provinciales y un peso con 40 es lo que recaudamos los municipios. Y cuando se hablaba de esto, de los giros discrecionales, de que se paraliza la obra pública, tan sueltos de cuerpo y con tanta algarabía y tanta alegría, lo que se le está haciendo en definitiva es quitar a los ciudadanos de cada comunidad que aportan al Estado, la posibilidad de que ese dinero repercuta nuevamente en mejoras para su comunidad. Cada programa que se descontinuó, cada obra que se le quitó el financiamiento, estaba garantizada con los aportes de los propios vecinos de cada una de esas ciudades. Entonces, ¿cómo vuelve hoy el aporte que hace el ciudadano cotidiano de Luján cuando el impuesto más masivo y que es el que significa mayor cantidad de ingresos para el Estado, que es el IVA, lo pagamos todo el tiempo, todos los días, cuando vamos a hacer cualquier compra de más chiquita a más grande? Bueno, ¿cómo esa plata volvía a la comunidad? Bueno, a través de esto, a través de las obras públicas, a través de la coparticipación, a través de estos famosos giros discrecionales que fueron tan cuestionados, pero que garantizaban cosas concretas en cada municipio. Y son temas que en algún momento va a haber que volver a abordar con la seriedad del caso. Porque si no, ¿cuál es el funcionamiento efectivo del Estado? ¿Cómo se...? Y yo lo veía mucho, y creo que había muchas contradicciones cuando se discutía esto de las tasas, que por un lado te dicen, bueno, todo esto no te lo voy a dar más. No hay más fondos, no hay más plata para financiar obra pública, no importa obra pública, programas, digo, porque no es solo obra, lo que se financia desde el Estado Nacional. No hay más recursos para eso. Pero además tampoco quiero que los municipios tengan nuevas herramientas, nuevas tasas, nuevos derechos potenciales para cobrar y financiarse. Digamos, ¿cómo hacemos sin una cosa ni la otra? ¿Cuál es la perspectiva de lo que deben hacer los municipios en la Argentina si se bloquea esa doble posibilidad? Que por un lado no hay financiamiento de parte de la Administración Central, pero que por el otro también molesta o está mal visto si los municipios buscan generar los recursos para hacer frente a lo que cotidianamente entendemos que tenemos que hacerle frente. Se generan contradicciones muy grandes y lugares difíciles de salir. Bueno, me parece que ahí es donde hay que hacer una pausa de vuelta y volver a pensar el Estado. Volver a pensar el Estado en su magnitud, estoy de acuerdo, sin pisarse, sin generar dobles imposiciones ni competencias cruzadas, pero bueno, en un debate serio que garantice al ciudadano lo que el Estado tiene que brindarle. Matías, y aquí te llevo a prácticamente el inicio de la charla. Dijiste, hoy los municipios no tienen el rol ni las funciones ni las responsabilidades que hace 20 o 30 años. Uno podría, para resumirlo rápidamente, decir que hace algunas décadas con más o menos mantener la limpieza de la ciudad y alguna que otra cosita el municipio se daba por satisfecho y sus responsabilidades terminaban ahí. No sé si coincidís con eso, pero además agrego, esta discusión de fondo que se debe dar desde la superestructura, tiene que ver con más responsabilidades a los municipios, pero menos fondos y un Estado nacional que a cualquier vecino le queda lejos, pero es el que en definitiva tiene que garantizar respuestas en un montón de cuestiones desde el financiamiento, pero no desde la ejecución concreta. Me parece central ese tema, porque naturalmente el municipio es el ámbito de mayor cercanía de la ciudadanía. Nosotros si tenemos un problema, lo más probable es que acudamos al municipio, acudamos al Consejo Deliberante, acudamos a ir a buscar a algún funcionario, acudamos como muchísimos vecinos que tienen el teléfono del Intendente y le escriben cotidianamente, ustedes lo saben que eso es así, y el Intendente permanentemente... También por redes sociales. Bueno, esa capacidad de cercanía que existe en los municipios es importantísima, pero también es compleja porque la multiplicidad de demandas es grandísima, y hoy se espera del municipio una capacidad de atender temas muy variables, y yo estoy de acuerdo con eso, no es que me parezca malo que el ciudadano le pida cosas a la municipalidad, me parece bien, y creo además que si hoy hay mucha expectativa de que es el camino para resolver cosas, es porque hubo una gestión que estuvo a la altura de las circunstancias de dar respuesta y hubo un Intendente que puso en marcha un municipio para poder a cada ciudadano que lo necesita encontrarle un camino, una respuesta o una solución. Entonces, el tema es cómo todo esto se financia, que es de alguna manera tu pregunta, y cómo esto se financia en un contexto tan incierto, de tanta incertidumbre, donde parece que el Estado de repente es mala palabra y debe dejar de existir. Y en paralelo vemos estas situaciones que se recortan fondos, se recortan programas y se desentienden competencias, lo vemos en nuestra ciudad, cuestiones que van desde el corte de pasto en líneas ferroviarias que son concesiones o que son administradas por el Estado Nacional, o lo mismo que pasa en las autopistas donde se cortan tramos de luminaria y pasan meses y nadie se hace cargo. Y no solo pasa en Luján, lo vemos hoy, si uno viaja a Capital, la General Paz, por ejemplo, la General Paz está sin luminaria. Y esas son cuestiones que el Estado garantiza a través de sí o a través de terceros a partir de concesiones, de servicios, pero el Estado lo tiene que regular. Y si hay un concesionario que está incumpliendo con su concesión, porque los peajes no dejaron de cobrar, ¿Y cómo aumentaron? El Estado Nacional tiene que tener las autoridades, los organismos de control exigiendo que todos los puntos de esos contratos se cumplan. Y si vos tenés tanto tiempo para reparar las luminaria, bueno, tienen que estar las intimaciones, tienen que estar los plazos cumplidos para que esas acciones se lleven adelante. Me parece que, nada, es uno de los temas centrales. Además, está esta cuestión, no solo de que el Estado Nacional a veces parece que nos queda lejano, sino que hay una decisión que nos quede lejano, porque se están desarticulando muchísimas oficinas a lo largo y ancho del país, tanto de ministerios como de organismos nacionales, que tenía la atención directa al ciudadano para, de alguna manera, achicar esta distancia. Esto no solo está pasando en Luján, sino que además en muchísimos lugares, ese es un ejemplo. Y creo que el ciudadano lo empieza a sufrir cada vez con mayor gravedad, estas cosas que están pasando, de este desentendimiento de la realidad cotidiana de lo que pasa, y encima con un contexto económico que no ayuda, que no mejora, que se prometió una recuperación en B a partir del segundo semestre. Ya estamos escuchando consignas que también se habían prometido en el pasado y que de momento no está pasando nada. ¿Y el municipio se tuvo que ajustar? ¿La gestión? Sí, a ver, sobre todo, todo este primer semestre hemos trabajado muchísimo en el control presupuestario de cada área de gobierno, de poder cumplir con algo que nosotros hemos logrado, porque también, y ahora está muy de moda hablar del superávit y del déficit fiscal, digo, y esto que decíamos hace un ratito, nosotros cerramos dos ejercicios económicamente con superávit, y eso me parece correcto a mí, el Estado no debe gastar más de lo que tiene la capacidad de recaudar, y sobre todo en los municipios, porque es nuestra realidad, digo, nosotros vivimos de lo que recaudamos y no podemos comprometer más gastos que eso. Obviamente en este primer semestre hemos sido extremadamente rigurosos, hemos tenido que ir analizando área por área sus gastos, además en un contexto inflacionario significativo. El primer trimestre, sobre todo, fue muy difícil por el incremento del valor del combustible, en el cual había áreas que tienen mucha logística, mucha actividad de vehículos que se movilizan, en el cual el combustible pasó tal vez de ser el 30% de sus gastos a un 60%, entonces eso hizo que ese otro dinero que quedaba, ese 70% que quedaba para otras compras, se reduzca a un 40%, a un 30%, y hubo que hacer un gran trabajo de repensar cómo hacer el gasto área por área, y ahí un trabajo muy permanente, un seguimiento constante de la Secretaría de Economía con cada una de las áreas del municipio. Sin lugar a dudas, hemos tenido que trabajar muchísimo en eso, pero bueno, quería cerrar esta idea. Se habla del superávit como un logro y como una cuestión importante, importante, y nosotros estamos de acuerdo y además lo hemos logrado. Ahora, son dos dimensiones del Estado totalmente distintas. Una cosa es el municipio que tiene y que vive del cotidiano de su recaudación y de la prestación de los servicios, y que todos los días o todos los meses tenemos que, de alguna manera, saldar las cuentas de los gastos que vamos generando. Y otra cosa es el Estado Nacional, en el cual después de 6 meses, ya vamos para 7, en los cuales se habla de que se ha logrado este superávit en el cual el Estado no gasta más de lo que recauda, no le vemos ningún tipo de relación con las variables que hacen a la economía real y cotidiana de la gente. Y yo me lo pregunté desde siempre esto, ¿qué tiene que ver que el Estado Nacional gaste más o menos con el precio de los alimentos? Porque uno se lo preguntaba y decía, bueno, tal vez hay una relación. Bueno, veamos, ya van 6 meses. También sería, si en Luján hubiese un mini basural en cada esquina, y como jefe de gabinete, vos te regodeás de que te sobra plata a fin de mes, pero tenés un basural en cada esquina, yo te diría, ¿y por qué no lo usás para evitar que haya mini basurales en tantos puntos de Luján? Naturalmente, nosotros dejamos de... Más vale que te dé cero la cuenta, pero no haya basurales en todas las esquinas. Antes que te sobre plata y vivamos peor. Esa es la pregunta de a dónde nos quieren llevar con todo esto, ¿no? Cuando yo decía, bueno, por un lado te recortan los fondos y por otro lado te dicen, no, está mal que vos generes herramientas para atender a los problematóres. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de... Digo, la solución es lo que se plantea en esto, bueno, dejamos de cortar el pasto, dejamos de mantener las plazas, dejamos de arreglar las calles. Digo, si no es el Estado, en nuestro caso el municipio, el que como hoy lo vemos y lo ven nuestros vecinos, te va a arreglar tu cuadra, tu calle, porque no se puede transitar correctamente. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, no sé, la empresa de colectivo va a ir a arreglar las calles, no sé, pedido ya nos va a salir a arreglar las calles porque tienen servicios de delivery. Y digo, ¿cuál sería la solución a que el Estado deje de brindar estas cosas que son más tangibles y más fáciles de ver en nuestra comunidad local? No como esto, ¿no? Levantar los residuos, mantener las calles, mantener el pasto cortado en las plazas, limpiar... ¿Quién lo va a hacer? Y si el Estado no genera los recursos para hacerlo, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo se va a financiar? Son cuestiones muy básicas, pero que se hablan desde, a veces, lugares tan... Me parece de tan poca responsabilidad para temas que son complejos y que hay que abordar de manera correcta, que estamos llegando a lugares muy curiosos, insólitos, verdaderamente, ¿no? Como esto, de repente tenemos media, la mitad de las autopistas más importantes de la Argentina sin luminaria. Bueno, de repente tenemos los ferrocarriles tapados de pasto. Y vos decís, bueno, ¿eso es prioridad? Está bien, pero también vamos viendo otras cosas que se van agravando, ¿no? Tenemos problemas con provisión de insumos básicos, tenemos un Estado que, digo, ha dejado de comprar alimentos y que ha dejado de atender a su población más vulnerable y eso empieza a generar problemas en los barrios, en las comunidades, en las organizaciones que buscan y atienden estas cuestiones. Tenemos obras paralizadas con costos enormes, digo, porque... Y esto es lo que se escuchaba en las últimas horas, digo, donde una obra está incompleta, empiezan a aparecer costos y compromisos que estaban firmados que de alguna manera hay que resolver, ¿no? Porque hay seguros, hay responsabilidades, hay... Cauciones. Hay cauciones, hay una empresa que se está haciendo cargo de la seguridad y que de repente cuando uno ve los números salió más cara la seguridad en estos seis meses que lo que hubiera costado terminar la obra. Entonces, ¿qué ganamos? Digo, no tenés ni la obra terminada y encima perdiste plata porque tuviste que atender a otras cuestiones y hay cuestiones contractuales que pueden derivar también en juicios millonarios. Digo, ¿y quién se hace cargo a la larga de eso? Desgraciadamente el ciudadano cotidiano que va a ver que las cosas cada vez el Estado se las pone más lejos o más difíciles. La última para cerrar y te agradecemos el tiempo. ¿Qué pensás y qué respuesta tenés cuando te enterás que un comerciante tiene que bajar la presión porque no puede pagar el valor de la tarifa de la cooperativa eléctrica? A ver, ahí hay creo que dos cuestiones distintas que ya ha pasado en un tiempo reciente que se ha discutido la cuestión de la cooperativa con relación a su funcionamiento y con relación a las tarifas. Por un lado, no creo que la razón por la que hoy comercios, actividades económicas estén en crisis sea estrictamente el problema único de la cooperativa eléctrica o del precio de las tarifas porque siempre pagamos los servicios y siempre tuvimos la capacidad de generar el dinero para poder cubrir esos gastos. El problema hoy es la enorme caída en las ventas, en todos los rubros. Hay informes de los últimos días también donde no hay un solo indicador de la economía cotidiana de estas cosas más reales y chiquitas que uno puede evaluar como es el patentamiento de vehículos, de motos, de autos, las compras minoristas, la compra de alimentos, la compra de productos textiles. Todos esos indicadores en lo que va de este año están en negativo. No hay uno solo que no solo tenga una mejoría con respecto al mes anterior cada vez que se hacen los cierres, sino en comparación con el mismo periodo del año pasado está en caída libre. Lo vimos en el fin de semana largo que salieron a decir cualquier ganzada cuando en realidad todos los destinos turísticos estuvieron muy por debajo del movimiento que se había generado en los mismos feriados con relación al año anterior. Entonces me parece que hay una primera causal que es buscada por el gobierno porque lo han planteado así. El plan era el enfriamiento de la economía y ese enfriamiento de la economía trae aparejado esto, trae aparejado que las ventas cayeron significativamente y que ese comerciante no puede recaudar lo suficiente para cubrir sus costos, para pagar su alquiler, para pagarle a sus trabajadores, para pagar la factura eléctrica, para pagar la factura del gas. Y por otro lado, el costo de la energía. El costo de la energía que, insisto, uno puede discutir y yo creo que está bien y analizar muchísimas cosas que la cooperativa eléctrica deberá mejorar porque es una empresa social y debe actuar como tal y todos sus socios, creo yo, tienen derecho a conocer su situación, tienen derecho a opinar, a participar y a garantizar que esa empresa social cumpla con el rol que fue creada. Ahora, por otro lado está el precio de la energía al cual se le fueron retirando los subsidios por parte del Estado Nacional, la cual se volvió a fijar una política de tenerlo atado a valores internacionales y a que sigan siendo tarifas dolarizadas cuando las inversiones, es cierto, requieren de dólares pero una vez que esa inversión está amortizada, la producción de energía se pagan pesos, entonces son cosas que uno no entiende porque siguen funcionando así y esto no solo pasó en estos 6 meses, digo, son temas, el precio de la energía que llevan muchos años inconclusos en la Argentina y creo que en algún momento si queremos crecer y queremos ser un país con capacidad industrial, con capacidad de generación de riqueza, la producción de energía es una de las variables clave, y es una variable clave también en nuestra vida cotidiana como ciudadanos porque nos movemos y todos necesitamos energía. Ahora, no creo que haya un vínculo entre todo esto que está pasando en la Argentina en el cual de repente el único culpable pareciera que es la cooperativa eléctrica de Luján. Insisto, sin quitarle responsabilidad a todo esto que digo, hay un montón de cuestiones que observar. Ahora, el precio de la energía, la realidad no lo fija la cooperativa eléctrica, la política energética argentina hace mucho tiempo que va mal, se ha profundizado y hay a lo largo de todo el país un incremento en los costos de los servicios públicos, entre ellos la provisión de la energía. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Me parece que creyendo que el problema lo tenemos solo los lujanenses, no. Hay un problema mayor y hay una cuestión de base que en algún momento hay que ordenar porque peso más, peso menos, el problema del costo de las tarifas lo están sufriendo hoy todos los argentinos. Matías, por último, nos dejaste varias definiciones, pero... Perdón, saludo a un compañero que... No, está muy bien. Se hacemos esta hermosa vidriera que tienen acá. Exactamente. Por último, en dos, tres minutos o el tiempo que te lleve, tratar de sintetizar esto que te voy a consultar. ¿Qué crees que está haciendo el Gobierno Nacional? Ya nos diste definiciones, pero trata de resumirnoslo. ¿Y a dónde crees que nos conduce? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y ojalá tuviera una respuesta completa, porque yo siento que todos los días hay un escenario distinto de muchísima incertidumbre. Si bien nos toca vivir tiempos, y hoy se habla mucho en la política, en los países, en el mundo en general, de la amplia volatilidad que tienen las cosas, de lo efímero que se ha convertido el mundo, y de lo poco estable que son hoy las instituciones y los procesos, y estos cambios tan repentinos y bruscos que sufren las sociedades. Y si bien todo eso es cierto, y hoy vivimos en una Argentina donde yo siento por lo menos que todos los días nos despertamos sin saber lo que va a pasar, sin tener claro un rumbo donde un día se dice una cosa, donde al otro día se dice lo contrario, donde se dice algo, pero de repente se empiezan a hacer cosas para que pase lo contrario. La verdad que yo creo que sigue siendo la incertidumbre, la indefinición, la falta de planificación, la guía general de la administración pública en términos nacionales. Donde hay un tema único, que es el económico, que en los términos de lo que plantea el gobierno le está dando resultados, porque ellos lo venden mes a mes como un logro, pero que en la realidad cotidiana... Superávit a inflación en baja. Claro, yo creo que en la realidad cotidiana todavía no se ve ninguna mejora. No entendemos cómo eso impactaría en nuestra mejora en la calidad de vida. Ni siquiera en el mediano plazo. Y es que si sostenemos este modelo de que el camino es enfriar la economía, es quitar la mayor cantidad de pesos de circulación, porque había una base monetaria que parecía que era muy grande, lo que se está generando es esto, hay menos ventas, hay menos actividad, hay menos consumo, y todo va a seguir tendiendo a la baja. Y todo va a seguir tendiendo a que si bien hay una inflación, si se quiere, que no aumenta tanto, porque no es que no hay inflación, sino que no aumenta tanto como antes, pero en paralelo yo no puedo comprar la misma cantidad de los productos que compraba antes con mi salario, que en definitiva eso es la capacidad de que el salario no sirva para algo, cuál es la capacidad de compra, porque si las cosas suben 10, pero yo tengo 12 para seguir comprando lo que compraba antes, bueno, voy acompañando la suba de precios con mi capacidad de compras. Ahora, si los precios se estabilizan, pero mi capacidad de compra quedó 3 veces abajo, digo, ¿cuál fue el beneficio de haber pasado por todo esto? ¿Cuál era la necesidad de haber pasado por todo esto? Y yo creo que hay un gobierno que está muy concentrado en que las variables de la macro le cierren bien, pero donde no importa si la realidad cotidiana de la gente cierra bien, si verdaderamente todo eso que estamos diciendo que en términos macroeconómicos tienen que ser números favorables, cuando tenemos que hacer la cuenta en nuestra casa, en nuestra familia, de los gastos que tenemos y los ingresos que tenemos, y tenemos que tomar decisiones de si hacemos tal compra o no hacemos la otra, o cuando vamos al supermercado, si lo que vamos a comprar nos alcanza para darle de comer a los chicos todo el mes, digo, hay cosas que nos cierran. Me acuerdo, en una época que Cristina decía mucho que los números tienen que cerrar con la gente adentro. Bueno, yo veo hoy el rumbo de un gobierno nacional donde los números tienen que cerrar y el resto no importa. Ellos ven que los números del Estado tienen que cerrar y bueno, lo que queda por afuera de eso que tiene que cerrar, y además porque lo han dicho, han dicho cosas graves como que se mueran de hambre, no estoy inventando nada, lo han dicho en entrevistas, lo han dicho públicamente. Algo harán en tal caso para no fallecer de hambre o de lo que sea. Sí, de hambre o de frío porque no pueden calefaccionarse, bueno, se han dicho barbaridades de ese tono, no estamos diciendo nada que no se haya planteado. Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el camino que se viene? Bueno, yo creo que desgraciadamente sigue marcado por una gran incertidumbre, por una volatilidad muy grande y donde no aprecio de momento que el sujeto o el tema a resolver sea una mejora en la capacidad adquisitiva, en el poder de compra de los ciudadanos, y sobre todo en pensar una economía fortalecida a través de los valores que tienen los países que de alguna manera, y entre comillas lo digo, admiramos, ¿no? Digo, ¿cuáles son los modelos de sociedad a los cuales queremos aspirar? Digo, países que tienen capacidad de tomar sus propias decisiones, que tienen capacidad de producir los productos que consumen, que tienen capacidad de generar excedentes para exportar y para generar riqueza para que sus pueblos vivan mejor, que tienen un aparato industrial, tecnológico, científico fortalecido acorde a las demandas del mundo actual, o queremos ser meramente un país prestador de servicios y vendedor de productos sin elaboración a granel. Creo que desde hace muchísimo tiempo sigue estando en disputa esas dos argentinas y yo no veo detrás de este plan económico la vocación verdadera de generar un país industrializado, un país que tenga capacidad tecnológica, científica, industrial, capacidad de valerse por sus propios recursos, y no todo lo contrario. Veo un país donde lo que se busca es que determinadas variables de la macroeconomía funcionen para que aquellos que quieren vender servicios y ser intermediarios de cosas, les sea más fácil, y para que eso sea más fácil, por ejemplo, los salarios tienen que ser más bajos, los números tienen que estar dolarizados y tiene que ser fácil además sacar la plata del país, para que las empresas en sus sedes centrales y principales en otros países tengan facilidad para hacer intercambio de dinero y no importa en el medio si queda o no riqueza para los argentinos.